Es increíble lo que puedes lograr guachateando. Guachatea, usa WhatsApp y envía mensajes de texto a cualquier operador gratis por una semana. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamamerica.com.pan. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy, viernes 14 de junio 2013. El ministro de Salud, Javier Díaz, anunció en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional que el anteproyecto de ley que permite la agilización de la contratación de médicos extranjeros en el país se someterá a consultas fuera de ese órgano del Estado. Díaz aclaró que el anteproyecto busca legalizar un decreto ministerial que ya existe. El ministro reiteró que los extranjeros deben cumplir, al igual que los nacionales, con los mismos requisitos para aspirar a una plaza, pues no permitirá la contratación de médicos que no tengan la formación adecuada. El polémico proyecto de ley que establece que el 75% de las acciones de todas las compañías en el negocio de servicios marítimos auxiliares cabotaje sean panameños fue aprobado en segundo debate el día de ayer con 40 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención. Según Yacir Purkait, proponente de la ley, empresas transnacionales compiten con las nacionales, ofreciendo servicios auxiliares, abastecimiento de combustible, alimentos, agua y transporte de personal a costos irrisorios en detrimento de la economía nacional. Más detalles en economía. Usain Bolt estableció un récord de pista en los Juegos Bisled en Oslo, Noruega, en su primera prueba de 200 metros de la temporada. El jamaiquino silenció a los críticos que decían que había perdido condición física al cronometrar 19,79 segundos, el único atleta en romper la marca de los 20 segundos en los 200 metros esta campaña. Más en Día Deportivo. El exmandatario argentino Carlos Menem fue sentenciado a siete años de prisión por un delito de contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador durante su mandato, lo que lo convierte en el primer expresidente condenado por la justicia desde el retorno de la democracia. La pena dictada por el Tribunal Oral en lo penal económico será de cumplimiento efectivo, lo que significa que Menem, de 82 años, no podrá gozar del beneficio del arresto domiciliario. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos ¿Qué opina del cobro de la luz, agua y aseo en un solo recibo? Alex Quesada nos escribe, excelente, hay que recobrar los millones que se han dejado de percibir, necesitamos crear una cultura de pago. Marisol T. de Morgan opina, no tengo problema en pagar todo junto, pero deben mejorar trámite de reclamos y que se puedan hacer vía telefónica como cable and wireless. Estén más pendientes de nuestras preguntas en arroba Panamá América. La actriz y cantante estadounidense Lindsay Lohan manifestó su felicidad porque la película The Canyons, en la que comparte créditos con el actor de cine para adultos James Dean, se proyectará en el Festival de Cine de Venecia en agosto. Lea más detalles, por supuesto, en nuestra sección A. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, diario Panamá América se lee distinto. ¡Gracias!